¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy amigos? Les saludo en un videíto más. Miren, el día de hoy les voy a estar enseñando cómo decoré mi chimenea con esta Grinalda Garland que estuve comprando en la tienda de Walmart. Amigos, ya sé que van a decir, oh, este video es ya de Navidad, pero lo tenía. La verdad, este video lo grabé desde diciembre del año. ¿Qué pasó? Yo simplemente como salimos a Norcarolina de emergencia, pues no lo pude subir. Estuve varios días allá en Norcarolina. Navidad la pasé allá con mi familia y pues no lo pude subir, chicas. Lo único que hice fue ponerle luz y las esferas. Y fue algo tan sencillo, chicas, que hice y me gustó bastante. Le lució bastante a la chimenea. Y también esas botitas, no sé si les comenté, las compré en la tienda de Hobby Lobby. Y miren, estuve también usando estas cositas. La mayoría de cosas que tenía fueron del que ya tenía y cosas del dólar 3 que le estuve poniendo. Y se miraba muy bonita, la verdad. A mí como me gusta mucho el color oro, la estuve poniendo como un color oro, las flores. Y como un color rose gold, como rosadito, florado. Espero que hayan tenido un feliz año, chicas. Igual que nosotros. Nos la pasamos muy bonito con la familia. Y la verdad no tuvimos tiempo para grabar. Fue bastante. El tiempo que compartimos con ellos. Que fueron, ya saben, de esas veces que no se necesita teléfono para estar en familia. Miren, le estuve también poniendo estos pinitos que tenían ya pintados. Y fue algo tan bonito, chicas, como les contaba. Y miren, también le estuve poniendo esta noche buena en la parte del medio. Blanco con dorado. Y miren, así quedó algo tan sencillo y económico. Miren. Muy bonito. Y miren las botitas, como se miran. Muy súper bonitas. Y miren, también les quería enseñar a cómo estuve decorando el comedor. Fue algo tan sencillo, como no pensamos pasar Navidad en la casa. Como les digo, pasamos en North Carolina. Dije, ¿para qué adornar algo más así, extravagante? Fue algo sencillito que hice y rápido. Para que no se quedara la mesa, ya saben, así. Porque todavía tienen las cosas de acción de gracia. Entonces, puse rápido las cosas de Navidad. Lo que tenía, lo sencillito. Y miren, estuve comprando estos platos. En el dólar frío, color plata. Y solamente cambié los tapetitos. Los puse en color grises. Y usé estos platos también. Que estuve comprando en el dólar frío, blancos. Miren, en las servilletas simplemente corté este. Es como grinaldas de... Que venden en el dólar tree. Simplemente agarré la servilleta y miren. Le estuve poniendo las botitas. Estuve usando en mis manualidades. Y miren. En todas las servilletas le estuve poniendo las botitas. Y miren. Este centro de mesa lo hice en una de mis manualidades. En otro de mis videos. Y me encantó. Está bien bonito. Me gustó bastante chicas. Así había puesto... Miren. Así fue como se quedó la mesa. Estuve tratando otras ideas. Con las mismas cosas que yo ya tenía en la casa. Pero así fue como se quedó chicas. Miren. Así puse después. Pero no me gustó. Ya ven que yo estaba usando el rosado. Y miren chicas. Este videíto. Es de cuando fuimos a Norte Carolina. Cuando ya veníamos de regreso. Para Florida. Les quería enseñar un poquito de lo que fue nuestro viaje. Y miren. Es totalmente diferente que Florida. Norte Carolina. Mucho frío hacía la verdad cuando fuimos. Ya saben que uno se acostumbra al calor. Y ya cuando llegamos al frío. Era totalmente diferente. Pero fue muy bonito chicas. No la pasamos con la familia. Como les digo. Disfrutamos tiempo en familia. Ya saben que es lo más importante. Más en estos tiempos. Que nosotros ahorita estamos lejos de ellos. Y pues. Gracias a Dios nos da la oportunidad de poderlos ver. Y compartir. Que es lo más bonito. Miren. Esto era cuando veníamos ya por Sur Carolina. Lo más bonito. Lo más bonito. Gracias por ver el video. 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 Chloe, say hi. Chloe. La chucha. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Welcome to Georgia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!